Así que, ah, veremos que sucede, estoy un poco nervioso Mucho, mucho más tarde Mucho, mucho más tarde ¡Imbetil! ¡Qué asco que das! ¡Uf! ¡Qué asco que da este cerdo, eh! 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 ¡No mames, otra vez! ¡A la verga! ¡Qué asco que da este cerdo, eh! ¡Qué asco que da este cerdo, eh! ¡Qué asco que da este cerdo, eh! ¡Qué asco que del cerdo, eh! ¡Qué asco que da este cerdo, eh! ¡Qué asco que da este cerdo! 5 minutos después 1 para 1 sin camiseta Te destruyo pavo Te hundo el pecho Escuchen, ha habido un error No me dijeron que pelearía en caulado Ese compa ya está muerto No más no le han avisado Soy Francesco Por favor Llamen a la policía Me están matando MISION COMPLETE Arte MISION COMPLETE Gracias por ver el video.